i bueno como les dije una calidad ustedes me dicen papi que se va caminar con este sol tan rico bronceado vamos a terminar un poco re quemadita papi voy a comprar allá la tienda va a ir pues tenga mucho cuidado la verdad este un poco algo peligroso pero bien está bien váyase no se vaya a entretener mucho nosotros vamos a seguir nos alcanza pero se apura vamos y 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 gracias a dios me ha salido mi lavadita ya estoy recolectando el dinero de que me toca darle al patróncito para que no me saque de aquí la verdad que agradezco a muchas personas que me estan dando lavadas por la necesidad que me han visto y y tambien que yo les he estado contando por la necesidad que uno vive para salir adelante y 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 ¿Qué vamos a hacer? ¿Nadie robando al COVID? ¿No? Lo que es lavadita Le dije yo que vamos a hacer este planchado Lo bueno es que tiene señora que le pueda planchar un poco de ropa también que tiene, yo sé que de allí voy a sacar voy a con estas tres lavadas, ya tengo ya la gente paga algo así lo tengo recolectado yo sé que le voy a conseguir piso al patrón, hasta lo voy a sorprender cuando yo le tenga el dinerito no sé, que se va a mirar el patrón el piso lo voy a tener antes de lo pensado y también mi hija le voy a decir que bueno es un trabajito que acaba de lavar trastos de barrer que es un trabajo decente pero ya vamos sobre el bien así que gracias a Dios ya la gente ya me empieza a dar trabajo ahí lo bueno es que les ha gustado como los lavados un poco bien me van dando más trabajo está bien voy a hacer salida delante ya no se lo preparan pero bueno está sirviendo esta ropa es un paseo se ve que los niños de esa señora no son tan cochinos se quitan algo limpio a la boca y estas ropitas mi hija las puede venir a lavar también porque no se ve que son ropitas suaves pero la verdad son otras cuatro lavadas más le saco el piso al patrón y bueno a mi me causó curiosidad de ver que un muchacho que amigo de Olguita sacaron dólares y me lo dieron mmmm bien raro porque yo siento que si era el único que andaba y dijo que era para la mamá y dármelo a mi si solo es amigo de Olga pues no se si serán amigos pero bueno se ve humilde el muchacho pero no se si son amigos o serán más amigos que Olguita no es capaz de hacerme eso porque ella sabe que el educado que le he dicho de que algún día vaya que llegue su buen novio a la ganar pero muchacho no no me las hace muy buenas pero tengo que ir investigando quien es ese muchacho en realidad porque darme un dólar de la nada mmmm lo he hecho no toca más mmmm que voy a platicar bien con él con Olguita voy a platicar primero para que me diga de donde el muchacho ya conoce a mi viejo porque de repente le he dado la amistad en este tiempo que estamos primero en conocer bien las personas antes de darle la amistad bueno bueno así ya conseguí el trabajito yo y grande también tengo que pagar ese dólar al muchacho para no estar enteudada con él porque él todavía me puede ir más mal lo he hecho ahí él y 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